¡Aroldo Sánchez, sin reservas! ¡Qué gusto estar con ustedes! Hoy en A Fondo Sin Reservas nos vamos a acercar al comité organizador del Festival del Níspero, quienes abren sus puertas para que visitemos a los pobladores de San Juan del Obispo. Sean todos bienvenidos. La labor de una de las aldeas de Antiguo Guatemala permite conocer la importancia de visibilizar el trabajo de la gente del campo, su artesanía, sus monumentos e historia y la gastronomía tan característica relacionada con el llamado fruto oro. El clima de San Juan del Obispo es de templado a frío y permite que estas áreas formen parte importante del tema del cultivo de diferentes productos, pero en especial el cultivo del Níspero. Y esto me lleva a hablar acerca de la gastronomía que es muy enriquecedora y es por eso que se crea también el Festival del Níspero, el que nos permite conocer no solamente de las diferentes artesanías que puedan existir, de la cultura, de una forma de vida, sino también de la deliciosa gastronomía, muy creativa, por cierto. Doña Carmen, creo que hablar de los chiles rellenos para todo guatemalteco es un reflejo de nuestro país y de nuestra gastronomía, una forma de vida de la comunidad. Los chiles rellenos es una comida general, todos nos gusta y todos la sabemos hacer, pero cada quien le da su toque. Los ingredientes principales para hacer un chile relleno tenemos la carne, que la carne puede ser de res, de marrano, de pollo, y yo en mi especialidad me gusta hacer lo mixto para que tenga un sabor más completo. Los chiles rellenos se pueden usar los chiles que no pican, porque si le hacemos los picantes no los comen los niños. ¿Qué tipo de chile es este? Este es chile pimiento, pimiento rojo. A la carne le vamos a echar para cocinarla, su sal, su laurel y su tomillo. También le vamos a agregar cebolla y ajo. Así lo vamos a cocinar a fuego lento y que la carne se suavice. Para agregarle a esa carne que se suavice y después hacerla en un recado frito, vamos a volver a picar cebolla, ajo y al tomate lo vamos a escaldar, lo vamos a pelar, lo vamos a picar. Y en ese recado frito le vamos a agregar la carne ya picada, molida o deshilada, como la persona lo quiera hacer. Y le vamos a agregar ya verduras, que son ejote y zanahoria picados y cocinajas. Con ese su sabor le agregamos, le damos el toque con sal, con pimienta, con una salsa inglesa y un perotilín de vinagre. A ese lo ponemos a cocinar para que salga bien seca el relleno. A estos chiles los ponemos a asar en las brasas a fuego lento, le damos vuelta y vuelta a modo de que la piel se desprenda. Los metemos en una bolsa plástica o en una manta, los envolvemos para que ahí suden. Y después los pelamos, les quitamos las semillas, ya los tenemos listos para el relleno. Ya cuando están pelados y los vamos a rellenar con la carne que los vamos a presentar, entonces ya batimos los huevos, solo la clave. Le agregamos, ya bien batido a la nieve, le agregamos las yemas y ya los rellenamos y los freírnos. ¿En qué fechas especiales dentro de San Juan del Obispo hacen esta preparación? Fíjense que principalmente en Semana Santa. Y ahora pues para estas fiestas también, porque como yo digo, la gente tiene los chiles rellenos, es una comida fuerte y además solo se meten dos franceses y sale eso delicioso, ¿verdad? Entonces tenemos esa particularidad. Y la gente le gusta mucho, lo prepara. Además de chiles rellenos, pues preparan whisky rellenos con queso, otros rellenos, ¿verdad? Pero principalmente el chile que va con la carne. En este recorrido encontramos el taller del juguete artesanal, pero además el sabor de las checas. Al regresar del corte comercial, les mostraremos estos escenarios. El Festival del Níspero permite realizar un recorrido gastronómico, pero también nos hacen recordar nuestra infancia. Las calles empedradas de San Juan del Obispo nos llevan a diferentes escenarios que hoy compartiremos con cada uno de ustedes. En ellos encontramos la elaboración del pan, increíblemente de las checas, uno de los espacios que nos permitirá conocer más acerca de la forma de vida de la comunidad, pero también nos hace recordar la infancia a través del juego del trompo. Doña Lesbia, hablemos de la preparación de las deliciosas checas. Realmente lo que usted está comentando, que en el occidente es donde es la casa de las checas, ¿verdad? Pero yo soy oriunda de San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango, y de tradición de familia venimos con la tradición de las checas. Entonces, como tengo aproximadamente 41 años de vivir aquí, pues después de que yo me jubilé, yo dije, voy a poner mi panadería y mi especialidad van a ser las checas. La elaboración de la checa a mí me hizo no ser solamente la checa tradicional, sino que también ir renovando, ¿verdad? La checa. Quise hacerlo aquí en San Juan, haciéndola de otros sabores, de las mermeladas hechas por mis manos también. ¿Qué tipos de checa puedo encontrar aquí en San Juan del Obispo? Pues tenemos desde checas de Nutella, elaboramos checas de queso fresa, de fresa, de higo, mantequilla de maní con mora, o sea, es dependiendo también de la fruta de la temporada, ¿verdad? Y también hacemos las checas de este tiempo de Nisper. ¿Cuántas checas produce dentro de lo que es la panadería para la comunidad? Diarias como 45 a 50 checas. Ahora el fin de semana que es visitado San Juan del Obispo por todas las personas que vienen, aproximadamente de 150 a 200 checas. Son muchas las regiones que elaboran a través de hábiles artesanos los famosos juguetes, los cuales engalanaban y enriquecían las fiestas patronales de cada localidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Es tinta natural o es un tinte industrial el que utilizan ustedes para pintar los juguetes? Es un tinte industrial para pintar los juguetes. Es más o menos... Es lo que es los colores más o menos que se utiliza aquí. Es los colores de ese azul, amarillo y otros tipos de colores. ¿Cuántos juguetes fabrican durante una quincena? Tal vez unos 250 juguetes a la quincena. ¿Dónde es comercializado el producto? Lo llevamos aquí al parque, al parque o si no nos vamos hasta Aguate, en centros comerciales o donde salgan, ¿cómo se llaman? Eventos. Ahí es donde lo comercializamos. ¿Cuál es el juguete que más llama la atención y es el más comprado? El juguete más comprado es el capirucho, el capirucho de Carrizo, es lo que más se compra aquí, es lo que más compra la gente. Si hablamos de lo artesanal, en algunas regiones de nuestro país, el globo se convierte en una petición importante para los pobladores. Es el llamado de los espíritus, es el llamado de la conexión de la tierra hacia el cielo a través de la oración. El abuelo mío era pirotécnico, le llaman. Y hacía bombas, hacía cohetes, y era una celebración muy grande. Mis tíos comenzaron a fabricar los globos. Y es una tradición que ha venido, que fiesta significa también elevar globos, como dice, elevar plegarias también. Entonces, era como ellos mantenían esa tradición. Mi abuela murió, mi tío, tiene ahora más de 80 años. Y un día me vino y me dijo, quiero que aprendas cómo se hace esto. Él traía sus moldes y todo. Para la elaboración de los globos, porque hay varios estilos. Se puede hacer de 8 pliegos, de 12 pliegos, de 24 y de 36 pliegos. Es bastante grande el pliego. Cuando está hecho de papel de china, también se utiliza una bola de guaype. Esa tiene que ir de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño que es el globo. Porque si tiene mucho peso, tiende a caer o a no elevarse. Y entonces, el alambre también que se utiliza es un alambre delgado. Se hace una bola y se le echa gas querosén para que funcione. El sonido del papel de china y el colorido de la pirotecnia invadirán nuestra pantalla al regresar del corte comercial. Cerámica, telas regionales, el torito, las bombas voladoras y el globo de papel de china son solo algunos talleres que usted puede conocer en el Festival del Míspero. Hoy, demostraremos la habilidad de nuestra gente. Seguimos este recorrido por San Juan del Obispo. Ernesto Azurdia es uno de los artesanos poblador de esta localidad quien a través de su talento plasma posiblemente la vida cotidiana de los pobladores. Así que, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Renato. Para mí es un gusto tenerlos acá en mi casa. Siempre agradecido con Dios y ustedes también. La cerámica es un arte, es una actividad milenaria totalmente. Hay muchas, muchas ramas desde la cerámica artesanal, desde la cerámica artística hasta la cerámica industrial. Hay culturas que incluso han sido, han desaparecido totalmente, pero que a través de una vasija, a través de una pieza de cerámica se ha reconstruido prácticamente su cultura, sus tradiciones y mucha, mucha información al respecto. En este caso, la antigua Guatemala y San Juan del Obispo específicamente cuenta con artesanos muy, muy importantes por la actividad que desarrollan en el tema de la cerámica y pues obviamente en mi caso no es la excepción porque hace muchos años, más de 30 años, 33 años, pues nos iniciamos en esta actividad. Nos dio de comer, nos dio la oportunidad de desarrollarnos, sacar adelante a mis hijos, a mi familia y esto pues de alguna manera ha ido siempre evolucionando en mí. Inicialmente trabajamos un tipo de cerámica artístico que le llamamos nosotros acá en San Juan del Obispo que es todo, todo hecho a mano con barro negro. Los artesanos que actualmente desarrollan esa actividad pues tenemos mucha, mucha facilidad de hacer piezas a mano. Yo siempre traté de ir innovando algunas cuestiones por lo mismo que las exigencias, salir a otras partes del mundo, del país y darse uno cuenta que también existe una gran gama de actividades en torno a la cerámica siempre me hizo innovar, siempre me hizo hacer cosas diferentes y después de muchos años de trabajar todo el tema a mano hicimos un cambio radical y empezamos a trabajar lo que ustedes pueden ver acá que ya es una es una rama de la cerámica siempre pero es totalmente otra línea de trabajo. Aquí ya se emplean moldes de yeso, ya se emplea barbotina, ya se emplea la cerámica líquida con la cual nosotros elaboramos nuestros productos. ¿Cómo inician este proceso para llegar al producto final? Se da el primer paso con la elaboración de los moldes de yeso los cuales ustedes pueden ver acá atrás. Cada tazel, cada molde que usted ve atrás acá es de un producto, es de una taza, de un busito, de una campana, de muchos productos que vemos en la vida cotidiana. Entonces el primer paso es elaborar un molde de yeso. Una vez está elaborado el molde de yeso usted viene con el material líquido y se llena este molde. Se le da un tiempo prudencial para que la imagen o la capa de arcilla quede al grosor que uno necesita. Se vacía el sobrante y ya se deja en una etapa de vacío, en una etapa de secamiento que puede durar entre uno, dos, hasta tres días para el secado. Luego viene el otro paso que es pulir, ya es otra, darle la forma real como tiene que ser. Pulirlo y meterlo en su primera fase al horno. De ahí lo sacamos, nosotros lo llamamos este paso en bizcocho, ya para poder trabajarlo que es efectivamente esto. Ya sale horneado y en blanco. Luego de este paso ya viene el tema de la decoración, ya vienen los pasos de pintura donde también se requiere de una mano muy muy fina y que esto de alguna manera haga que se vean piezas muy muy bonitas. Bueno, pues estas piezas también hablan de la vida cotidiana, del pueblo en cuanto al tema del trabajo, los buses extraurbanos. Sabía, yo sé que también el tuk-tuk pues ya forma parte de ese paisaje urbano, valga la redundancia, donde también estas artesanías son parte importante de los sonidos como la campana. Es tan simbólica para el pueblo antigüeño porque pues la relacionan mucho con el sonido de la campana del hermano Pedro, si hablamos más de la fe, hay símbolos cristianos, hacen medallas, ¿verdad maestro? Lo que tengo conocimiento, productos no solo decorativos sino también de uso doméstico, así que en San Juan del Obispo existen muchas alternativas para conocer de la comunidad como en muchas regiones de nuestra hermosa Guatemala. La pirotecnia juega un rol muy importante dentro del trabajo artesanal de la comunidad. El hecho de trabajar la pólvora permite a muchas comunidades conmemorar sus fiestas patronales de una forma festiva y también con el colorido que éstas llevan por sus propias características físicas en cuanto al tema de estructura y la posición de las luces y de las bombas. La elaboración por ejemplo de un torito lleva varios pasos, como lo primero es elaborar lo que se llama el cacaste, el cacaste con todo y su carita y luego pues que está el cacaste hecho ya se se le da su pintadita para que quede bonito y luego se le ponen las luces y escupidores y se empieza el trabajo de guillado de poner las mechas ya terminando de poner las mechas ya se puede decir que está listo para la venta del torito es lo que hablando de los toros hablando de las bombas hablando de las de las bombitas es un trabajo también bien bien delicado el trabajo es primero es esto que es la pita que hay que aporrearla se aporrea luego se hace el se puede decir el lazo hacer la pita con la que se enrollan las bombas ya luego que está la pita ya se pone en el sol para que vaya bien seco y no no humedezca la pólvora y también se hace el cartucho de la pólvora ya estando el cartucho y la pita seca pues ya se puede trabajar lo que es la bomba ya se calienta la brea se derrite porque viene así sólida dura entonces hay que ponerla así líquida para poderla trabajar ya estando líquida ya se empieza a trabajar un trabajo que se hace así al menos yo lo hago así en la mañana que está fresco para evitar el calor y evitar los riesgos cada persona tiene una responsabilidad dentro de este lugar bueno aquí donde yo estoy es el encordelao y hasta ahí está el letrerito que dice encordelao porque es donde se elaboran las bombas ya el de empapelado es donde se da la última fase de la bomba que es donde le ponen la mecha le ponen papel le echan carga y ya queda lista para la venta ya luego está también donde se hace la pólvora en un lugar que se llama ahí granado le dicen más donde se grana la pólvora que es otro trabajo que hace otra persona hacer la pólvora así granulada que es la que lleva el cartucho que nosotros utilizamos lo hace otra persona la fibra de maguey es la materia prima para la realización de la pirotecnia en general únicamente es para trabajar la bomba de pita con este clima frío que se traduce en la calidez de nuestra gente en San Juan del Obispo cerramos este programa un recorrido muy especial para que usted conozca su país valore la esencia de nuestra gente su talento y que principalmente usted realice recorridos que le puedan permitir conocer la importancia que tiene nuestra Guatemala en el tema del turismo así que agradecemos a los pobladores porque a través de un regalo muy especial es también el regalo que les trasladamos a ustedes a través del sonido y del color existen mucho más lugares que nos llevan a conocer a nuestra Guatemala el Festival del Níspero se proyecta por iniciativa de gente entusiasta de la misma comunidad de San Juan que ama y cree que la diferencia se puede conseguir a través de una actitud positiva y de entrega desinteresada lo que permite el sano desarrollo de sus propios espacios agradecemos el apoyo y las facilidades que el comité organizador del Festival del Níspero le brindó a nuestro equipo de profesionales para lograr este programa como siempre gracias por su compañía hasta pronto Música 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 Música